Ya va la patroa, ya va la patroa Este es el baile de los pica piedras, pica piedras, pica piedras Este es el baile de los pica piedras, los pica piedras, los pica piedras Pero, pero, firma, firma Con Pablo Mármol y el dinosaurio En nuestro móvil nos vamos a bailar Este es el baile de los pica piedras Pica piedras, pica piedras Este es el baile de los pica piedras Muchos pica piedras, los pica piedras Bailen, bailen, canten, canten Con la familia, los pica piedras En nuestro móvil nos vamos a bailar Pica piedras, pica piedras Pica piedras, pica piedras A ver la palma para arriba, eh Pica piedras, pica piedras Pica piedras, pica piedras A ver la palma, eh Pica piedras, pica piedras A ver arriba Este es el baile de los pica piedras Pica piedras, pica piedras, pica piedras Pedro, Pedro, firma, firma Con Pablo Mármol y el dinosaurio En nuestro móvil nos vamos a bailar Todo con la palma para arriba, eh Pica piedras, pica piedras, pica piedras, pica piedras Este es el baile de los pica piedras Este es el baile de los pica piedras A ver todo con la palma para arriba, eh Es una máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Se enchufa sola y empieza a funcionar Con tanta fuerza parece que va a estallar Cuando me acerco, le tiro tu cuerpito Mi corazón hace corto tu intuito Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Todo con la palma para arriba, eh Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Es una máquina, nadie la puede parar Y se hace todo, que se teca el encuentro Me vuelve loco cuando le robo un beso Como quisiera que esta fuera mía Para poderle hacer la coreografía Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar Es una máquina, máquina de bailar Es una máquina, nadie la puede parar A ver todo con la palma para arriba Otra vez Buen toque de optimismo le ha puesto a la tarde el querido Adi, eh Gracias por acompañarnos siempre Gracias por todo, un beso grande para todos Y no se olviden de ir esta noche Al centro de Galicia Me quedo, me quedo Se queda con nosotros Para el carnaval Para el carnaval final Sí, 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 sí Quédese, no diga nada más Pausa Ya volvemos